aquí hemos comenzado a poner la malla miren estamos aprovechando que no ha llovido pero ya está a punto de llover y estamos ya poniendo la malla en el primer vídeo no nos dio tiempo para mostrarles o sea de ponerla pero aquí estamos poniendo la malla para que vean amigas y amigos que tener jardín pues no es fácil hay que cuidar las de la quemadura del sol y también de los chubascos que están por llegar verdad así que miren cómo vamos hola hola amigas y amigos de esta tarde les saluda que su amiga dar y suculenta 3 es un vídeo más donde vamos a estar poniendo estos nylon vamos a estarnos poniendo hacia acá porque quiero tapar la planta cuando vaya a ver como ahorita que está por llover pero antes de comenzar regálame tu suscripción regálame tu like comenta comparte ese vídeo suscríbete y gracias por esos bellos comentarios mis señoras hermosas amigos también les mando bastantes abrazos bastantes bendiciones de parte del señor que es su casita hasta su casita y pues hoy quiero mostrarles fui a lo que es a la didi una tienda donde venden ropa venden de todo lo que ustedes quieren y encontré este nylon y miren costó 3 dólares con 99 centavos y pues yo lo voy a estar reutilizando en esta área por mientras ya que como ustedes saben pues tenía el viaje para honduras y pues este quiero dejar mis plantas ya cubiertas tapadas porque son plantas tropicales son plantas tropicales que ahorita las voy a estar mostrando como ustedes ya han visto en otro vídeo pero si eres nuevo te las voy a estar mostrando pues mira son plantas tropicales son plantas tropicales como podemos ver aquí tengo el clodendrum jose bueno tengo este también y tengo el caballero blanco este se llama el no olvide su nombre donde pues ellas no son de tanto sol ni de tanto sombra son más o menos entonces aquí la malla sombra lo que va a estar haciendo es cubriéndola el sol pero con el nylon lo voy a estar poniendo y ahorita les voy a mostrar cómo es que va a quedar y cómo es que lo quiero hacer así que chicas chicos gracias por darme esos like por comentar y por compartir en mi vídeo y vamos a ver qué es lo que mi esposo va a hacer en el día de ahora en el día de ahora lo que yo voy a estar haciendo es sacándolo de la bolsa estirándolo necesitamos estirarlo porque allá pues no podemos en el pasillo porque no voy a dañar mis plantas y necesito tenerlo bien pues chicas chicos si se mira algo oscuro es porque como está a punto de llover falta nada para que llueva por eso es que se ve así oscuro y también en la sombra maya y primero ahí se va a caer voy a menear buenas tardes este estamos poniendo este nylon aquí para que por mientras para que proteja estas plantas del agua porque estas plantas no son de agua y en un futuro vamos a poner otro más fuerte que se pueda enrollar un solo que lo pueda bajar y lo pueda subir pero ahorita este es temporal mientras que como tenemos una tormenta que se avecina y vamos a poner este tubo aquí para que él lo guarde un poco del viento y lo vamos a colgar aquí para que el agua caiga hacia este lugar que lo que vamos a estar usando las herramientas que vamos a estar usando unos zip ties y este vamos a enrollar el tubo y lo vamos a enrollar en el plástico y lo vamos a amarrar después vamos a usar unos de estos palampos para sostener una no estas que están aquí perdón estas que están aquí para sostener el tubo de aquí y así aguanta el tubo aquí de este lado mientras que vamos a las manos a la obra y así agar y así no no y no Gracias por ver el video. 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 Y nosotros, mi esposo y yo, estamos limpiando esta área para poner este nylon, poner la malla y este es el resultado. Cuando quiero yo que ellos se vayan a mojar, solo voy a estar meneando el tubo este con el nylon, lo pego hacia atrás y a que se moje, quede entre agua por la sombra malla. Y ya, pero me gusta mantener controlado yo el riego de lo que es mis plantas. Bueno chicas, chicos, vamos a ver, miren, está lloviendo, está lloviendo, ha caído cántaro de agua toda la noche y quiero ir a ver si el resultado que hicimos con mi esposo funcionó o no. Vamos a ir a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir a ver, ¿verdad? este tenía que ser con algo más macizo no soporto el agua y miren es el resultado pero como él lo dijo lo vamos a estar haciendo ya con unos nylon más fuerte más macizo pues vamos a esperar verdad y así están las plantas de acá que aún no se han mojado así que chicas chicos me despido de ustedes y nos vemos a ver para un próximo vídeo vamos a vernos para un próximo vídeo y este que dios me les bendiga siempre que dios siempre bendiga su hogar su casita me le derrame mucha salud verdad en cada vida de ustedes y pues mostrándole estas bellezas me despido de ustedes esta ya va a tener que moverla de aquí porque el sol va a pegar fuerte y pues este es una costilla de adán el sol suele a quemarlas también cuando viene bien fuerte y pues así con estas bellezas que tengo por acá me despido de ustedes chicas chicos y nos vemos para el próximo vídeo creo que voy a estar trepando vídeos de donde ando de allá de honduras y lo voy a estar mostrando así que hasta pronto chicas chicos saludos y abrazos a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes